Yo estoy acá, ¿no va a haber extraordinario diputado? Pues debe de haber extraordinario, por consecuencia, por congruencia, la Comisión Permanente debe de hacer, los diputados, estamos puestos, hemos dicho ya que si no tiene posibilidades de sesionar la Comisión Permanente en el Salón de la República, siempre establecido como sedes alternas la propia Cámara de los Diputados, el Salón de Plenos o el Salón Verde. Entonces yo hago un llamado desde acá para que, siendo consecuentes, se vengan para acá y acá pueden sesionar. Oiga, pero la Comisión que iba a analizar este punto de los extraordinarios no sesionó el día de ayer. Bueno, ya hay un dictamen, hubo un dictamen que fue aprobado por la primera Comisión hace más de 20 días, que no fue sometido al Pleno. Yo creo que por procedimiento, conforme a lo que establece el reglamento, tiene que ser sometido a consideración del Pleno el dictamen que ya fue aprobado con 10 votos a favor y 5 en contra por mayoría, para que sea aprobado no solo un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, sino también el contenido de la propia sesión. ¿Hay quien dice que Morena está tratando de encubrir al diputado Huerta? Pues no sé quién de Morena, porque los diputados de Morena, ustedes lo han visto, yo lo reitero. El que presentó la iniciativa a la Comisión Permanente para que dictaminara y se presentara al Pleno de la misma, para un periodo extraordinario y conocer de los temas del retiro de fuero y el informe que presenta la sección instructora con relación al fiscal de Morelos, fui personalmente por aprobación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Eso fue el 7 de julio, desde entonces estamos esperando que en la Comisión Permanente, su mesa directiva, hágalo necesario para darle cumplimiento a un dictamen que ya obra en poder de la propia mesa. Si los desafueros van hasta septiembre, diputado Mier ya en la siguiente legislatura, pues el del diputado Huerta, pues técnicamente ya para ir del fuero ya. Sí, era un tema de congruencia política, era un tema de consecuencia, de ser consecuentes en lo que decimos y en lo que predicamos, por eso es que nosotros lo solicitamos. Y en todo caso, si no sesiona la Comisión Permanente, serán los primeros temas que sean agendados para la primera sesión. Pero yo espero, yo confío en que haya congruencia, que haya consistencia política y legislativa y sesione la Comisión Permanente. ¿Se tiene ubicado al diputado Huerta o ya es competencia de la fiscalía? No es, ya es competencia de la fiscalía. ¿Pero sigue cobrando, no? No tengo conocimiento, yo espero que sí tiene fuero, aunque no debería de ser, así lo es. ¿Seguirían insistiendo en la próxima legislatura en incluir el tema del fiscal? Sí, es que es un tema del fiscal, ya hay un dictamen, ya hay un dictamen desde el mes de abril por parte de la sección instructora. Sí, y lo que procede era que se dio a haber sometido al pleno. Al no haber dado tiempo porque concluyó el periodo ordinario, estamos solicitando un periodo extraordinario precisamente para conocer ese y otros temas que han sido del dominio público, incluida la ratificación del secretario de Hacienda. Diputado, por omisión se estaría comentando la impunidad de dos legisladores con acusaciones, cuando ustedes han dicho que no habrá impunidad, no hay capa de... Ese es lo que hay que ubicar con precisión, que por parte del grupo parlamentario de Morena no ha habido negativa, los que hemos impulsado. Habría que preguntarle a los legisladores del PAN por qué razón siguen asistiendo a cuestiones legaloides, que no jurídicas, para impedir que se sione la comisión permanente. Y retrasando. Y retrasando. ¿Apuestan a que sea en esta semana el extraordinario o ya de plano ya? No, nosotros apostamos, no vamos a cejar en nuestro empeño. Todavía le quedan 30 días al mes de agosto. Diputado, el estira y afloja de la cuestión de la prórroga para la aplicación del outsourcing, ¿podría ser lo que realmente está trabajando con los otros dictámenes? Porque la inclusión de este tema ha sido lo más debatido. Yo no he escuchado que haya resistencia por el tema de outsourcing. Ustedes recordarán que fue producto de una amplia discusión de mesas de trabajo que ampliaron la participación del sector obro por parte y del sector empresarial por parte del gobierno de la república. Nosotros lo acompañamos. Personalmente solicité una suspensión del procedimiento para que se pudiera enriquecer la iniciativa y se garantizara la competitividad para todas las empresas y el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, los derechos sociales sobre todo. Y ya está. Lo que se está pidiendo ahora es para que tengan oportunidad las empresas de hacer los registros necesarios ante las diferentes instituciones, sobre todo por lo que hace al IMSS y al Infonavit, es que se ha venido retrasando y por eso piden un plazo. Hasta hace 15 días había un millón 800 mil trabajadores que ya se habían incorporado conforme a los registros y lo que están pidiendo es un plazo para que entre en vigor de pleno las reformas a las tres leyes que se hicieron. ¿Coinciden ustedes en que el plazo debería de ser de hasta seis meses, diputado, y no nada más de uno? No, mire, conforme a los avances que se tienen y a la oportunidad que yo he tenido de platicar con el sector empresarial, los 30 días son suficientes, solo falta que sea autorizado por parte de la Comisión Permanente del Período Extraordinario para que ambas cámaras sesionen y se hagan las adecuaciones conforme a la iniciativa que presentó el senador Monreal. Diputado, nada más, ¿la fecha de la plenaria de ustedes ya está definida? Nosotros vamos a iniciar los trabajos previos a la instalación de la próxima legislatura el 23 de agosto. ¿Aquí, en la sala? Sí, va a ser acá en el salón que nos determine los servicios parlamentarios y la Secretaría de Servicios Administrativos. ¿Y contarán con invitados especiales, integrantes del gabinete? Estamos integrando ahora la agenda, la voy a someter a consideración de mis compañeros, así como el reglamento, pero lo haré cuando inicie el proceso. ¿A quiénes prevén invitar? A los secretarios. A los secretarios tenemos clara ya la agenda, perfiladas las reformas constitucionales y conforme a la agenda haremos la invitación a los titulares de las diferentes secretarías. Gracias, 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 gracias. Me están acusando de desvío, dice ahí. ¿Por qué? Ahí dice Federico Doni, ¿ustedes lo conocen? ¿Pero pues qué se comió? Pues no quiere que haya consulta popular, yo creo que debe ser el abogado de Felipe Calderón y de Fox, de plano, porque no quiere que haya participación, que no participen los mexicanos, él no cree en la democracia. ¿Usted qué le dice? Pues que debe tener un poquito de sensibilidad social y un poquito de responsabilidad pública, él tuvo la oportunidad de ocupar varios cargos y yo creo que le haría un llamado a su conciencia. ¿Que no le saque? Que no le saque, gracias.